Quería hacer esta nota sentado en el inobro de un hotel cinco estrellas de Dubái para traerles esta reflexión con la pregunta que puede asediar a muchos turistas que tengan pensado venir a Dubái antes de alojarme también me hacía la pregunta muchos decían que la costumbre, cultura, aquí es no usar papel sanitario, papel higiénico como quieran llamar yo dije caramba, pues que hijo de madre es nunca he sido de cuna noble y aunque no lo crean aunque esté en Dubái, aunque esté viajando no soy millonario, ninguna noble, ni adinerado y conocí lo que fue la necesidad, sí señores a los que son de mi país, Colombia, no sé si muchos recuerden les voy a contar anécdotas bien en los tiempos duros para los que son de Colombia, no sé si recordaron esas páginas amarillas, directorios que entregaba, publicar en las casas que era un listado telefónico de comercios y de las personas en cuanto encontraba sus números en el directorio eran directorios de miles de páginas, bueno de cientos de páginas directorios que eran gordísimos y a veces las necesidades en fin, no sé, el que haya sido nos hacía acabar porque éramos una familia de muchos hermanos y arrollábamos, arrasábamos con ese directorio un directorio así lo dejábamos sin páginas entonces, ¿por qué ya la armarme con un inofensivo chorrito para limpiarnos la colita? no sé ustedes, pero alguna necesidad tuve que haber pasado una vez en la vida alguna emergencia me preocupa es la potencia con la que sale el chorrito es bastante fuerte no te imagino este chorrito en mi colita no creo que sea de mi agrado pero esas son las costumbres de acá prácticamente haces lo tuyo levantas la patita que no me van las piernas levantas la patita y chorrito la verdad puede ser impresionante para muchos no sé, no lo voy a ensayar no me voy a disparar un chorrito en el objeto vulgarmente hablando no lo haré pero esa es la costumbre y la cultura de las personas de acá al lado de nuestro sanitario vamos a encontrar el arma la manguera del limpiador tenemos acá como un tipo de sifón entonces básicamente ¿qué es lo que tú haces? entonces básicamente haces lo tuyo te ubican bajo el sifón apuntan, disparan y ¡fuego! en el portón e imagino pues que para eso es el sifóncito para que cualquier posible desperdicio caiga y no sé, es lo que yo imagino entonces ahí está vuestro lavado VIP pues señores les quería traer esa experiencia de nuestro inodoro lavado como llamen algunos en lugar también está la opción del papel higiénico el papel sanitario si lo hay señores porque para muchos turistas puede ser duro acostumbrarse a dispararse chorros de agua en el objeto entonces ahí dan las opciones estoy seguro que en la mayoría de hoteles lo van a tener que encontrar está la opción tradicional de la cultura y la opción de papel sanitario costumbres, culturas que nos pueden parecer extrañas a muchos y se las comparto para que estén preparados si algún día vienen a este paraíseaco destino encontramos una bañera que tarda aproximadamente tres minutos en descifrar su apertura porque cuando abría pues salía este chorro y caramba yo dije que me tocó acceder a la charla y bañarme en el chorrito como era la costumbre para bañar también pero igual por lógica esto te duro esta y tabla regadera y me tocó darme la tarea de buscar la manera de accionarlo pero que no crean me costó era simplemente activar acá esta palantita que pena los montañeros señores aunque no está acostumbrado no acostumbrado a esos hoteles de menos una es ella pues para esto ya es otro nivel señores en el hotel central aquí en la bahía de Dubái con vistas a el Burk Khalifa desenconectados porque lo que viene muy interesantes imágenes en 4k de toda la ciudad aéreas drone los mejores lugares turísticos de este lugar tips y recomendaciones por si quieren viajar precios tiquetes hoteles mucho más encontrarán acá en su canal volando ando si es nuevo suscríbase muy pendiente like y nos vemos en nuestro próximo video chao chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video